La presentación del partido de fiesta del balonmano, un club como es el club Balonmano Alcañiz. No me canso de repetir que la vida de esta ciudad y la actividad de esta ciudad se la debemos muy en parte y gracias a ellos. Hoy presentamos un magnífico cartel de Balonmano para las próximas fiestas de Alcañiz, el día concretamente creo que es el día 10, que vamos a tener un campeonato de balonmano, un partido importante. Pero lo más importante de hoy, que lo he dicho en la rueda de prensa, es ese tejido asociativo que tiene Alcañiz, esa importancia que tienen las asociaciones, que gracias a ellas hay vida en Alcañiz y gracias a ellas un equipo, un club como el Balonmano Alcañiz, está moviendo a 200 y pico chavales todos los fines de semana, entrenamientos, partidos y demás. Y partidos como este son los que crean afición porque es ahí donde se ven, pues no son profesionales, pero donde se ven el verdadero empuje que tiene este deporte en Alcañiz, que es muy importante. Estamos ahora en el club, niños practicando balonmano alrededor de 226, entre iniciación, escuelas y luego los federados. Los equipos sacamos desde Alevín hasta Senior, pasando desde Alevín, Infantil, Juvenil, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior. Estamos a ver si podemos sacar un Benjamín femenino, que tenemos un grupico de chicas que la verdad que están por la labor y estamos intentando a ver si podemos sacar el Benjamín femenino y el juvenil femenino. Este año estamos todavía, no se puede decir que no lo vayamos a sacar, pero nos está siendo un poco difícil por los desplazamientos, las chicas se van a estudiar fuera, entonces lo tenemos un poquico, tenemos un handicap un poco ahí chungo. Pero bueno, la verdad que poco a poco vamos creciendo, cada vez más niños, con muchas ganas y la iniciación, muchísima gente, la última inscripción que abrimos para los del 2019, en un día se apuntaron 16 niños. La verdad que quiere decir que en las iniciaciones lo estamos haciendo bien y los chavales nos echan una mano con los monitores de tiempo libre y luego sacando los títulos de monitores de balonmano y poco a poco creciendo. Nosotros siempre colaboramos con los clubes que realizan un esfuerzo importante y vertebran un poco la actividad deportiva de toda la vida alcañizana. El Club Balonmano Alcañiz es un club que ha ido creciendo durante los últimos años, tiene un crecimiento muy importante, tiene una cantidad de niños muy numerosa, no somos capaces de darle salida a todos los niños porque no tenemos instalaciones, entonces cualquier colaboración que nos solicitan es importante. Y yo creo que también traer estos eventos y estos partidos a alto nivel les hace a los niños que se fijen mucho más en las figuras que tienen por encima y que quieran practicar este tipo de deporte. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a colaborar siempre con todo este tipo de eventos y sobre todo con unos clubes que trabajan tan bien como es este caso. Sí, vamos a tener los tres equipos de Primera Nacional, Balonmano Tarazona, Balonmano Utebo, que es un recién ascendido, y Balonmano Casa de Montes, Zaragoza. Se van a jugar tres partidos de 40 minutos a las 10, a las 11, a las 12 y media, y luego con el descanso conveniente, de tal forma que se haga un triangular entre los tres equipos de Primera Nacional. Gracias. 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 Gracias.